Estás cometiendo un grave error con tus hijos si haces estas cosas. Darle todo lo que quiere. Los niños pueden saber lo que quieren, pero aún no saben lo que les conviene. Por eso es necesario que los padres decidamos qué van a comer, cómo se deben vestir, cómo se deben comportar y con qué jugar. No jugar con ellos. Para tus hijos, amor es igual a tiempo. Jugar con ellos afirma. Su identidad fortalece el vínculo de padre e hijo y es un recurso importantísimo para expresar sus emociones. Darle castigo físico. Los niños actúan como niños porque son niños. No pretendas que actúen como adulto. Tú también cuando niño eras rebelde, travieso y descuidado. El castigo físico genera problemas académicos, comportamiento agresivo, además de dolor, tristeza, miedo, cólera, vergüenza y culpa. No le hagas esto a tus hijos. No creerle y decirle mentiroso. Es importante que tu hijo comprenda que siempre le vas a creer. Si en algún momento Dios no lo permita, le suceda algo malo, tú serás su primera opción. Enséñale a confiar en ti. No darle afecto todos los días. Los niños necesitan recibir amor de sus padres de diferentes formas, pero la forma que más funciona para ellos es el tiempo y las palabras. Juega con ellos. Abrázalos. Dile que los amas, que estás orgulloso de ser su padre, que es una campeona, es un campeón y que siempre estarás para él o para ella. Cuéntale tu emoción cuando aún estaba en la panza de su mamá. No cometas el mismo error que tus padres cometieron contigo. Tú debes ser mejor.